La Mega.com de Akim Bahía con el Pachán Pegatígana con el Pachán Qué bueno compartir con esta super estrella de la música Ha logrado posicionarse en el tope de lo máximo La gente compró los boletes y vino a verlo a la Mega Mezcla por él Perdóneme Yandel, perdóname tú sos muchachito viejo ¡Toy con Maluma! ¡Una estrella! ¿Cuándo me piden que es de Yandelco, cuñera? ¿Cómo se llama Farruz? ¿Qué es ese? ¡Maluma el duro! ¿O no, Arturo Sosa? Sí, claro No, sí, no, abra, cobarde ¿Por quién vino la gente al malo y son 20.000 personas rompieron récord en la Mega Mezcla? ¿Por qué? Este es el concierto, como tú lo dijiste, que ha roto todos los récords aquí en el Madison Square Garden El concierto latino más vendido Ese es tu jefe y tu padre Ese es mi papá ¿Y quién fue que más vendió? ¿Y quién fue que más vendió? ¿Y quién fue que más vendió? ¡Maluma! ¿Quién fue que más vendió? Los que no dejan hablar al artista ¡Sí! ¡Venga! Estos motores no dejan hablar a nadie Ya, habla Habla Se pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Quiero agradecerles Esta es la perfecta ocasión para agradecerles a ustedes Bueno pues Por el cariño de toda la gente de la Mega Mezcla que están aquí Y todas las personas que compraron sus boletos Creo que es una oportunidad muy especial para mostrar todo lo que ha pasado con mi carrera Me siento muy feliz, muy agradecido Y saludos a Yandere, a todos Porque después van a decirlo Después me escriben Maluma acabó con los artistas Dijo que fue el que yo del mal Y eso sí, es un palo Se les quiere parceros Y a toda la gente que nos está viendo Un beso, un abrazo Yo estoy celoso con Maluma ¿Por qué? Porque yo veo que mi jefe Jesús Alai Arturo Sosa Le da un cariño muy especial A diferencia de otros artistas Mi jefe Jesús Alai No ha visitado un solo artista Y vino a darle un abrazo a Maluma Yo sabía que me iban a sacar esa mierda Y la razón que tengo es que aquí hay buena comida No sé por qué en este camerino trajeron buena comida Él no ha comido nada Yo sabía que era la única forma de traértela Aprendan Aprendan Bueno, Jesús Alai Que lo disfruté durante más de 16 años Siendo la voz de una inición de uno de los programas de Juventud Caliente ¿Cómo era que decía Jesús Alai? Caliente Más adelante el merengue En vivo Esos Alai que es bueno Y compartir con Arturo Sosa Son merecedores del reconocimiento Maluma siempre se está hablando de ti En un escenario Una muchachita Y tú vives en la besa En unos romances En México Y qué porterito No, no, no ¿Cómo así? Si tengo la oportunidad de besar a una mujer Y si me gusta ¿Por qué no? ¿Tú no lo harías? Bueno, hermano Una pregunta ¿Tú no lo harías? No, que yo soy gay Ah ¿Qué nombre te gusta? ¿Eh? ¿Qué nombre te gusta? No, no, no Le preguntan a las mujeres ¿Qué? No, no No se puede echar para atrás ahora ¿Cómo es eso? ¿Sabes? Ya, ya No se puede echar para atrás El pastel no se declaró No se puede echar para atrás No, no Maluma ¿Cómo defiendes lo que está pasando Con tu carrera artística en este momento? Muy bien Muy feliz Muy agradecido Esto es un sueño Esto es un sueño que se está haciendo realidad Venir a Mice En Square Garden nuevamente Wow Y lo bonito es que la primera vez que vine Tuve una experiencia muy especial Que no fue tan buena Pero eso me ayudaba a crecer muchísimo Y ahora vengo dos años después Y pues nada Estar a los grandes artistas Que bendición tan grande Qué bueno que pueda traer Cosas del pasado Y que te hayan servido de aprendizaje No como muchos Que cosas negativas Las asumen como frustraciones Recuerda que ese momento Que te tiraron al escenario Sin nada Tú arrollaste No te fue mal Pero no fue debidamente Lo que debieron hacer Y mira